TORRU 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 Mira que lindo se ve Todo nivel 3 Menos el tripode Ni la cámara, ni El ultravioleta Aunque es mejor que las demás El ultravioleta Todos los videos que he visto Todos recomiendan Bueno no todos, por la mayoría recomiendan este Como no es eléctrico Sí, sirve un montón Ah pero el dots Lo voy a cambiar sin nivel 2 porque este Es ruidoso y te molesta un poco En los parabólicos Mira justo pide misión parabólico Testigo paranormal y que apague una llama Va, va Esto si me estremeció Vidria lo hizo otra vez Ay huesito Estuvieron buenas las partidas Tula iron Mande, mande, mande Tampoco en el garage Mano de mono Ok, yo bien Tremendo Esto es lo único que no me gusta Del spirit Modo texto Que no me puedo mover Y se me hace Súper Raro Copiado, copiado En los dos pasillos Todavía nada De Nada De spirit Uy, tocó algo Uy, tocó algo Opo, pipe Algo Tampoco en el Llamate a una persona que va a recuperar Listo, objeto maldito y hueso listo Excelente A poco juego cosas Voy, voy, voy Los ojos han ido donde está la violeta Tus autotututututututun ¿Por qué ella apareció aquí? Tratemos de ir guardando objetos bien por si llega a cambiar de cuarto Ok, ok Aquí usemos de a uno o dos máximo Bueno, lo de las flamas, lo de las flamas ya quedó Vale Eh, faltaría parabólico y evento banal normal Ok, prueba de escritura fantasma Dura cepa Me lleva Me asusto Objetivos completos Ok, ahora vamos a ver Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Efecto bola. Efecto bola. Efecto bola. Efecto bola. Efecto bola. Ya, ya, ya. Ya tenemos todos los objetivos. ¿Quién llegó? ¿Quién llegó? Alfred, gracias por el follow. Bienvenido al streaming show. ¿Cómo te va? De nada, por esa sub en el canal de Byron. Espero te la pases súper chido por acá. Y para qué ponemos esto aquí. Bienvenido al canal de Byron. Está muy chistoso esto. Ah, por cierto. A ver. ¿Qué signo podemos tener? Spirit, temperaturas, ultra, loots y orbes. Escritura, roof. No se ven mímicos. ¿Qué prueba tenemos bien? Hasta ahorita no me hace escritura. ¿Por qué? Porque ni dots, ni orbes. Tampoco parece que avienta cosas. Habría que confirmar, Spirit. Va, va. Y temperatura. Temperaturas, cheque hace ratito y nada. ¿Checate en el comedor y la cocina? Sí, sí, sí. ¿Lo toma como dos cuartos diferentes? Cuatro, tres en el comedor. Y tres, ocho en la cocina. Cinco, seis, comedor. Cuatro, cocina. Fuentes, 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 fuentes. —¿MF no ha marcado hasta el 5? —¿MF no ha marcado hasta el 5? —¿Puedes ser moro ahí? Ok, estoy probando Spirit Ya se fue Byron De jugar Sí, Light Andamos jugando nomás con Pipe Y, pero Andamos jugando un buen rato, pero creo que anda Todavía Byron acá en el chat Sin Spirit ¿Hay Spirit? No, 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 nada Uy, ya ves Ese papá me quedé lurqueando y de repente Desapareció Oh, le aplicaron una bien chingüengüecha Al pobre de Byron Ok, si no hay Spirit No puede ser Moroi, pero tampoco es Moroi porque hay escritura Y tampoco Neogen Y tampoco hay Orbes Tampoco parece que hay Dots Demonio no, porque no ha atacado Sombra o Myelin Tal vez A mí no Buenas noches Ya no te veo Byron Descansa Light Ahora sí Chido Por haber andado acá Está potente la linterna Automata ¡Para mí! Casi Tampoco Sombra Casi Uy, que muy crucifijo. Si lo mismo es que me quedo dormido antes. ¿Listo para esconderte? ¿Quién avisa el Leo del Pepe? ¡Ah, Spirit! Ya sabíamos. Está caminando muy lento. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Normal, normal! ¡Suscríbete al canal! 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 Solo escritura Si, solo escritura Spirit no hay Y confirmada con la mano de mono Y orbes no hay ¿Quién estuvieron jugando al fresa? Dots tampoco marca ¿Quién estuvieron jugando al fresa? 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 y ahora ya no digo pipe tremenda raid que traía alfresa no, si bienvenidos a toda la gente bonita que vende con alfresa que estuvieron jugando bienvenidos todos al canal estamos jugando Fasmophobia con pipe hace ratito aquí andaba Byron y hace un ratito andaba Tronques últimamente he estado jugando juegos con amigos pero también jugamos Fortnite, Overwatch estoy pasando Alan Wake también en vivo y tengo pendiente jugar Team Buddies de Playstation 1 por una recompensa que sacó Alan en el canal bienvenidos todos no hago el jefazo ¿qué será? o sea pero si no hay ni ultravioleta ni MF ni temperaturas está ahí pero orbes no hay nada de orbes nada de orbes ¿qué hace el Miley? antes de regresar a casa reza muchos eventos pero no ha habido muchos eventos Sombra Sombra moro y teógen cuando más baja tenga la curva promedio más eventos se aparecen es más probable que los eventos hagan un modo Sombra tampoco hemos visto Sombra Uy odio que no veo nada Uy no voy a quedar sin batería genial no te va vivo jefe está peligroso el de eso de mono de chango Revenant Revenant la temperatura no marcaba menos cero pero llegaban a uno ok no el Spirit está marcado por la mano de mono de que no y el ¿cómo se llama? y el ultravioleta tampoco me marcó pero esta vaina dice que hay orbe o sea ya Spirit no es y escritura no más tenemos que se nos ataca por los crucifijos ya 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 Revenant Revenant no caminaba lento tendremos que esperar que ataque vale ve la juego vigila las cámaras y fíjate ahí voy contigo no voy a atacar no 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 nada ya me metí el incienso en vez de haber botado la lampada qué estrés el deseo del mono no no y no y 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 Tenemos temperatura Excelente Puede ser demonio Revenant o sombra Byron Ven Demonio No Porque Me llamó Sí, Byron Me asusté Estamos entre Revenant y sombra ¿Ahorita no lo oíste? Entonces sería sombra, ¿no? Es que el Revenant ataca Camina Rápido ¿Cómo camina el Revenant, Byron? Por lo que tengo entendido, Revenant camina rápido Pero si tú te escondes y pasas cerca de ti Empieza a caminar lento Ah, ok Prueba de fuego Prueba de fuego No, vamos ver ¿Bueno? ¿Qué es eso? ¿No? ¿Ahora no es appointment? Ya? ¿Está mejor COVID-19 ¿Qué es eso? ¡Epa! Efecto, bola Acaba de ver que tu mono está de casa a fantasmas Sí, Light Tiene su trajecito Más que por cuestiones de rendimiento Ahorita no No se está moviendo, pero Sí se movía Efecto, bola Ya Aurge el cochinito para la Compu Pro Qué feo se oye el audio Sí, bueno Está cañón Sombra marcada Es que no hay gordura No hay monitor Y la mano de mono me dejó tuido Y solo tenemos dos pruebas Entonces hay que descartar por las pruebas que no son del libro Lo logramos Ah, sí Ah, sí Let's go ¡Excelente! ¡Excelente! Tomen nota Tomen nota gente En el chat Tomen nota Damos clases los jueves No cobramos mucho Tremendo tronco fantasma Tremendo tronco fantasma Ahí se ve Diabólico ¿Cómo hago las capturas aquí? ¿Cómo hago las capturas aquí? ¿Cómo hago las capturas aquí? Soy Spiderman Evo Evo Spiderman Buenas noches Viron, Buenas noches Viron Fire, Descansa Viron, vamos a descansar, Quiero que te empate, Quiero que te empate, Yo también, ya me voy a dar, a mi mir, Me voy, Excelente, Gracias Pipe, gracias Viron, Hoy masacramos evento, hicimos desafío, Un día ajetrado, Ya Vin, descansa mi macho viejito, Vámonos a descansar igual, Descansen todos, Gracias Pipe, gracias Viron, Tronques, por, Juegar conmigo, Así que, vámonos de, Ride con, Games Prevention, Que ahorita andan jugando, Life of, Bye, Life of Pinocchio, Muchas gracias a la fresa, Por la ride, Por el follow, Light, por haber andado acá, A Soob, A Alan, A Shadizer, A Dova, A Frisita, A Kat, que también anduvo por acá, Y a todos los que se asomaron, Muchas hartas, Gracias por haber compartido el día de hoy, Con nosotros, Así que, A Mimir, Descansen todos, Nos vemos mañana, Para otro stream más, Que todavía no se que voy a jugar, Pero, Aquí los espero, Vámonos, Con, Games Prevention, Vayan a dejarles todo su amor, Esa comunidad, De, Videojugadores, A, MIR, 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 Chao, Los quiero, Cuídense, Abrazos, Estábuaños, essen, ですね, Nos vemos, Y nos vemos, Os vemos, Por ahora, Ausacements, Peinated, tenemos, Técnuverse, Qué, Estadunos, Oucha, Ajumen, Hoy, Medivin, Continuamos, Gracias.